Estamos encerrados en un clóset, ya rompieron todos los vidrios, rompieron todo. Llamamos a carabineros, pero no sé si escuchan los disparos. Estamos desesperados. Después con una motosierra rompieron el cerco y yo abrí la puerta y salí con las manos en alto. Y nos dijeron que ya viajara, metanse al auto y lárguense. Y no logramos meter al auto, con los vidrios quebrados del auto. Y salimos, estamos aquí a la salida, no sé si... Estamos sin nada, sin nada, con lo puesto. Con lo puesto los gatos se quedaron adentro, todos. No podemos volver, vamos a tratar de salir por aquí. Ahora los carabineros nos dicen que vayamos para el reter. Después les cuento.